Hola chicos, estamos acá y bueno, vamos a jugar de nuevo al juego de la Andártida, pero también vamos a jugar al Warbox si, al Warbox bueno, estuve investigando un poco, ahora y bueno estoy investigando investigando y encontré la lata de combustible y bueno estoy investigando acá, para qué sirve la lata de combustible no sé, para qué ayayayay, es más difícil está mal el mapa acá así no es la tierra ufff, se me hace complicado ¿para qué servirá el ataque estible? y también encontré un mapa y de su lo que, la garganta algo así a ver acá ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará? No encuentro nada, nada, nada arda, me quiero ir, bueno no me voy a ir, si pero donde está el combustible, si pero donde está para poner combustible, donde está, ay Dios mío, estoy hurriendo de nuevo en cuanto, acá ya me fijé, pero donde, dale, y ahora que me pongo más sol, estoy empezando a bronquearme, voy a dar bronca, porque no puede ser, no me encuentro, dale, dale, donde está, no sé que hacer, bueno, mejor nos vamos a otro juego, porque este juego, literalmente, no encuentro nada, y vamos a jugar de una buena vez al Warriors, bueno, que, si me hago, me dio bronca, me dio bronca porque no lo encontraba, ya ahí intentaron hacer Argentina, si ahí querían hacer América, querían hacer relato, bueno, vamos a crear nuestro propio mundo, no importa, bueno, primero empezamos en el médico de las nubes, vamos a hacer una pequeña, como isla, así, para, voy a hacer algo, voy a tirar unas bombas acá, miren ahí, todo piola, y ahora, le ponemos agua, 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 agüita, para que se hidrate, vamos a echar un poco de lluvia, y vamos a tirar esto, minerales, oro, y depósito de minerales, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, yo sé, y acá, y acá va a haber un continente, re grande, listo, mucho, pero muy grande, tan grande, y vamos a hacer, y vamos a hacerlo, vamos a hacer un mini país, listo, eso es el mini país, puede entrar gente acá, si puede, y ahora, con el dedito, lo sacamos, lo sacamos, tanto, tanto, que sólo quedó, eso, esto, a comparación, en este continente, en un segundo, va a haber, un millón de bosque, chao, bueno, vamos a poner, depósitos, y un poco de fruta, fruta, por dos lados, piedra, piedra, en dos lados, mucho depósito, de minerales, y que haya oro, aquí está y está, ven acá, hay un depósito, mmm, vamos a hacer, no sé cómo se van a hidratar, estos de acá, con el océano, acá vamos a tirar, una bomba, más, tenemos, agua, y listo, ay no, lo voy a subir, lo voy a subir, debe ser, otro continente, por acá, otro, pero no, tan grande, hay, más del tamaño, pero, no es suficiente, digamos, ya saben, bombas, le echamos agua, acá, el mío, no es lo que hay que sacar, y, la bomba, y, no, ma, mucho oro acá estos van a empezar primeros porque porque como son muy chiquitos vamos a agrandar un poquito eso va a ser una buena idea se desarrollarán más y vamos a hacer acá vamos a hacer la tierra de dinamita no, la tierra de jugos artificiales el continente de fuego artificial el continente va a ser de jugos artificiales y ahora si lo vamos a convertir en un verdadero continente acá fuego y rápidamente agua, agua, agua ven que ahí se formó un desierto no, mire ahí encima con las primeras no, está re buena está buena estos van a ser los primeros habitantes y va a haber conejos conejos llenos de ternura acá pueden crear un pueblo vamos a poner un poquito de bosque y perfecto, ahí ya se crea sí, perfecto, salió mi idea a la perfección acá por fin ya van a poder vivir ya hay supervivencia acá vamos a poner un poco de bosque así crea en otro pueblo ahora crea en otro pueblo o no bueno, no, 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 no lo crea esta es la isla que se formó por jugos artificiales bueno, ahí está no, dale ¿cómo que quedaron las antenadas? no me digas bueno, acá comienzan uno nuevo van a venir me van a pelar ¿cómo van hasta acá? uy, re avanzados pero solo tienen dos casitas es tan chiquita que ya lo tienen dos casitas es muy fuerte construye, dale acá no me digas no se mueran dale mis conejos ¿qué pasó con los mis conejos? no lo puedo creer mira es el único cactus vamos a poner más más cosas y más conejitos mucha ternura no, mira están avanzando bastante no, hasta tienen soldados bueno comienza acá la humanidad acá vamos a poner un avance mucha gente ya va a haber dos pueblos y acá van a ver otras personas y otras y otros pueblos para emocionar las fronteras gente y bueno creo que ya se me está al arriba el dedo bueno chicos espero que les haya gustado el video y así no olviden darle like suscribirse mi canal y bueno chao chicos gracias Gracias.